Atención, porque en unos días antes, como muy tarde del 3 de julio, ya sabrán los agraciados, o en algún caso desgraciados, si les toca estar en una mesa electoral del 23J. Hoy se celebraba el sorteo en concreto en la circunscripción de Barcelona. Vamos hasta allí, María Pentinat. Pues efectivamente, este sábado, ayuntamientos como el de Barcelona están realizando sorteos para designar a los vocales, presidentes y suplentes de las próximas elecciones del 23 de julio. A partir de ahí, tienen tres días hábiles para notificar en mano a aquellas personas que están llamadas a formar parte de la mesa electoral. ¿Qué hacer si no podemos asistir? Tenemos hasta siete días hábiles desde que nos llega la notificación para poderlo reclamar de manera justificada. En el caso de que tengamos unas vacaciones programadas, deberíamos haberlo hecho antes del 28 de mayo. Este sorteo nos encanta. Pero este otro, no tanto. Se va a proceder por medios informáticos al sorteo de los miembros de las mesas electorales. Los ayuntamientos pueden activarlos entre el 22 y el 28 de junio. Tres días después de cada sorteo, a más tardar el 3 de julio, tiene que llegarnos la notificación. No me toca la lotería, espero que no me toque eso tampoco, la verdad. Si me toca, pues oye, un deber ciudadano. No tengo ningún viaje programado. Si tuviera un viaje programado, sería aún peor. Tendremos siete días para presentar alegaciones, excusas es el término jurídico. Este año, de manera excepcional, se aceptan las vacaciones si se cumple un doble requisito. Primero, que se haya reservado con anterioridad al 30 de mayo, esto es muy importante, y que les cause perjuicio económico, es decir, que los consumidores puedan demostrar que no acudir o cancelar sus vacaciones tiene un perjuicio para ello. Debemos presentarlas ante la Junta Electoral de Zona. Tiene cinco días para respondernos. Tenemos que presentar documentos, es decir, papel, de todas las reservas que hayamos realizado. Avión, autobús, tren, hoteles, apartamentos. Además de las vacaciones, uno puede librarse por varios motivos. La edad de más de 65 años, el padecimiento de enfermedades. Las personales relacionadas con tu puesto de trabajo, los médicos, los bomberos, los policías. Si no tenemos excusa o no nos la aceptan, toca presentarse en el Colegio Electoral el 23 de julio. No cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas tiene importantes sanciones que podrían, en algún caso extremo, llegar incluso a penas de cárcel. Para una persona con una horquilla de salario entre 1.500 y 1.800 euros, una multa perfectamente imponible podría ser 900.000 euros. Los sorteos eligen a nueve personas por mesa, un presidente, dos vocales y seis suplentes. Teniendo en cuenta el número de mesas, 65.000, más de medio millón de ciudadanos recibirán el aviso. Se prevé una avalancha de alegaciones. Y ojo, si nuestra mesa no está constituida, pueden pedirnos formar parte de ella cuando vayamos a votar. Que la gente sepa que sí podría ser convocado, digamos, de urgencia, de emergencia, a formar parte de una mesa electoral. Con esto no quiero decir que todos esperemos a ir a votar a las siete de la tarde. No se preocupen si finalmente nos toca, siempre nos quedará PortAventura. El parque regala una entrada gratuita para compensar a todos los agraciados por el sorteo electoral.